Instituciones Financieras de Inversión y Financiamiento de Intermediación Financiera, esto quiere decir de captación del capital público, siempre y cuando el dinero captado lo emplee en operaciones activas o de otorgamiento de créditos a terceros. Las instituciones financieras proveen servicios como intermediarios en los mercados financieros, son responsables por transferir fondos desde los inversores hasta las empresas que necesitan esos fondos. Las instituciones financieras facilitan el flujo de dinero a través de la economía, haciéndolo permite que los ahorros sean utilizados para facilitar fondos para préstamos y realizan las siguientes actividades. Consención de préstamos y créditos, por ejemplo los créditos hipotecarios, créditos vehiculares, tarjetas de crédito, entre otros. Negociación de efectivos comerciales, inversión de capitales, aseguramiento, seguros contra varias circunstancias como médicos, accidentes, gravámenes, entre otros. A continuación mi compañera Gema dará unos ejemplos de instituciones financieras en México. A continuación vamos a presentar las nueve instituciones que integra la Banca de Desarrollo. Su misión es generar las condiciones para lograr un México más productivo. Como número uno tenemos la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que es la que trabaja para incrementar el financiamiento para cualquier actividad económica que se realice en poblaciones rurales y que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Presta los siguientes servicios. Crédito simple, que es el que da financiamiento a requerimientos de capital de trabajo para la producción de bienes, prestación de servicios o comercio y o adquisición de activos fijos. El programa de financiamiento que es para el desarrollo de la infraestructura en el medio rural. Los créditos se otorgan en zonas rurales de menos de 50 mil habitantes. Como segunda institución se tiene el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC. PANCETI. Esta institución promueve el ahorro, la educación financiera, la inclusión financiera y la perspectiva de género, así como también instrumentos y servicios financieros. Todo esto entre las personas que tienen acceso limitado a este tipo de productos. Algunos de los servicios que ofrece esta institución se incluyen los productos y servicios y el PADMIR. Entre los productos y servicios se dice que estos están sujetos a las necesidades de inversión de cada persona. Estos consideran a su vez el plazo, monto y la liquidez que requieren. En cuanto al PADMIR, este es un programa de asistencia técnica especializada y enfocada a la inclusión financiera, sostenible e integral, basada en el ahorro y orientada a la población que tiene escaso acceso a servicios financieros en México. Banco Nacional del Comercio Exterior. Banco MEDS. Esta institución contribuye al desarrollo y generación de empleo en México. Esto por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano. Algunas de las actividades que se llevan a cabo son el financiamiento a necesidades superiores, tales como el capital de trabajo, el equipamiento, el desarrollo de infraestructura industrial y los proyectos de inversión. Como podemos observar en la siguiente tabla, nos muestra el modelo de negocio, en donde se segmentan tanto productos como los canales. Seguido de eso, nos muestran las pymes, los apoyos que se otorgan a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Cabe resaltar en este punto que esta institución son a las empresas que más apoyo les da, siendo el 80% de empresas que trabajan con ellos. Seguido de eso, lo acompañan los empresariales y corporativos, inversionistas de las instituciones, tanto como los organismos públicos y privados que están involucrados. Se otorgan diferentes tipos de apoyos. En apoyos directos encontramos el crédito directo para necesidades financieras mayores a 3 millones de dólares, el factoraje internacional de aportaciones e importaciones y factoraje proveedores, cartas de crédito, garantía de comercio exterior y seguros de crédito a la exportación a través de CEDCEMEDS, empresa que BancomEDS es accionista. También se encuentran los apoyos mediante intermediarios financieros. Estos son dos. El primero es el financiamiento a las pymes mediante intermediarios financieros bancarios con créditos de hasta 3 millones de dólares y el segundo es la garantía al comercio exterior. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Es la institución líder de la Banca de Desarrollo en México. Hace posible la creación de infraestructura con alta rentabilidad social, impulsada por el gobierno federal a través de novedosos esquemas de financiamiento. Con una visión de largo plazo y ampliando la participación del sector privado, participa además en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos estatales y municipales, brindándoles asistencia técnica y financiera para mejorar su capacidad de gestión y un eficiente manejo de sus finanzas públicas, al consolidar las fuentes de sus ingresos propios. A lo largo de sus 86 años de historia, el Banco del Federalismo ha financiado obras de calidad, siendo pilar en la construcción de un México más próspero e incluyente para todos. Teniendo como misión impulsar la inversión, infraestructura y servicios públicos y proporcionar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas y municipios, y como visión ser reconocida como la institución líder en el impulso a la inversión e infraestructura y servicios públicos, tiene como objetivos ampliar el crédito directo e inducido, promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos de infraestructura, atraer los recursos de inversionistas institucionales en el financiamiento de proyectos de infraestructura, proporcionar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, municipios y sus organismos. Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca comercial, con énfasis en los de alta marginación. Entre sus programas están el financiamiento a estados y municipios, así como organismos públicos descentralizados. Otro de sus programas es Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadín, que éste apoya en la planeación de diseño, construcción y transferencia de proyectos de infraestructura con alto impacto social o rentabilidad económica en lo que participe el sector público y privado. Como número 5 tenemos al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, es la que proporciona el servicio de banca y crédito a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México y también al público en general. Esto con el fin de procurar el desarrollo y competitividad del sector encomendado en el ejercicio de su objeto. La facultad para diferentes cosas. Apoyar financieramente a los miembros de las Fuerzas Armadas para el ejercicio de sus profesiones o ya sea actividades productivas, no incompatibles con la función militar. Otro es actuar como agente financiero de las empresas y sociedades con las que opere. Administrar los fondos de ahorro y de trabajo de los militares, así como también promover asesoría técnica a favor de las entidades señaladas en los dos puntos anteriores. Esto con el objetivo de poder proporcionar el incremento de la productividad. Y por último, propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito. Fondos de fomento, fideicomicios, organizaciones auxilares de crédito y con los sectores sociales y privado. Como sexta institución se encuentra la Nacional Financiera SNC, NAFIN. Esta institución contribuye al desarrollo económico del país facilitándole el acceso al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial a todas aquellas micros, pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles impulsar la innovación, mejorar su productividad y la competitividad, al igual de generar empleos y el crecimiento regional. Investigando en su página oficial de internet, descubrimos su portafolio de servicios, los cuales son cadenas productivas, desarrollo empresarial, marco legal, financiamiento, economía colaborativa, intermediarios financieros, la banca de inversión y NAFIN en los estados. Al igual que también cuentan con diferentes programas, dos de ellos son el crédito joven, que tiene como objetivo impulsar a los jóvenes mexicanos que desean abrir un propio negocio o hacer crecer su negocio actual. El segundo es el apoyo a mujeres empresarias, crédito exclusivo para mujeres empresarias con el objetivo de mejorar su negocio. Sociedad Hipotecaria Federal, Fondo de Operaciones y Financiamiento Bancario a la Vivienda Esta institución impulsa el desarrollo de los mercados en materia de vivienda a través de garantías o diversos instrumentos financieros destinados a la construcción, adquisición y mejora de vivienda. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo de los mercados tanto los primarios como los secundarios de crédito de las viviendas, esto mediante el otorgamiento de créditos y garantías destinadas a la construcción o a la adquisición y mejora de vivienda, preferentemente si estas son de interés social, así como el incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológicos, los cuales se relacionan con la vivienda. De esta manera se podrá garantizar financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos habitacionales. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural Apoya y complementa la capacidad económica de los productos rurales y de sus organizaciones económicas para fomentar el desarrollo de empresas rurales y agroindustriales. Algunas de sus funciones son Productividad agroalimentaria componente alto impacto Impulsar la productividad y competitividad del sector mediante el otorgamiento de incentivos para la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, activos productivos y agrologística. Su objetivo es que se invierta principalmente en infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las actividades primarias. Como número 9 y último tenemos a los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura. Estos otorgan crédito, garantías, capacitación y asistencia técnica de los sectores agropecuario, rural y pesquero de México. A continuación se muestra una imagen donde nos representa qué actividades debemos de apoyar, como lo es la producción primaria, agroindustria, comercialización y sectores relacionados a la integración de las cadenas de valor. Algunas de sus funciones son Programa de apoyos a los sectores pesquero y rural Acceso formar al sistema financiero de los productores y empresas de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural Los centros de desarrollo tecnológico Asocian El financiamiento del sector Cotransferencia de tecnología Esto para inducir El aprovechamiento sostenible de los recursos Su modernización, desarrollo, producción y competitividad A la conclusión que llegó el equipo es que los sistemas financieros son un elemento fundamental para el desarrollo de la economía del país debido a que canalizan los recursos financieros para realizar operaciones comerciales y de inversión Ambas pueden pertenecer tanto al sector público como al sector privado De acuerdo con la teoría económica, se considera que la función principal de todo sistema financiero debe ser contribuir con el logro de los objetivos de estabilización y crecimiento económico de un país ofreciendo servicios importantes tales como Proveer medios de pago de aceptación general Suministrar servicios de intermediación financiera Manejar el problema de disparidad de plazos en las transacciones financieras Facilitar la administración de la cartera de activos Y ofrecer servicios de apoyo a las finanzas públicas En el sistema financiero mexicano existen variedad de alineamientos características de cómo se conforman cada una de ellas así como su concepto en general Es importante mencionar que existen más instituciones que brindan sus servicios de financiamiento e inversión Sin embargo, las presentadas anteriormente son las más importantes en México Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.